Chicos, estaba jugando mi Play 5 y me acordé, ¿quieren ganar ustedes uno? Pues es muy simple Neta, me lo juro Zuni está sorteando un Playstation 5 y dos scooters ¡Madre de Dios! Pero hombre, ¿cómo vas a ganar? Muy simple Cada vez que consuman sus productos Zuni, no los boten especialmente las etiquetitas Abren las etiquetitas, ponen acá adentro sus informaciones personales, apellidos, nombres, cédulas, ciudad de residencia En cada una de estas etiquetitas las van poniendo, estas las ponen en un sobrecito También que tengan sus datos personales, este sobrecito lo depositan en una agencia Western Union y ¡pimba! ¡Dios, qué gran idea! ¿Cómo no se me había ocurrido? Quien mande más etiquetitas será el ganador Sin embargo, los scooters se sortearán también si... ¡Lo podía matar! ...de forma aleatoria Si quieren conocer más del sorteo, pues ahí abajito va a haber un link para que conozcan las condiciones del concurso más completo ¡Qué bien! La mejor de las suertes Y pues vamos, gracias a Zuni por ese Play 5 ¡Hey chicos! Mi nombre es Ken, sean bienvenidos a un nevísimo Super Ken Show Sean bienvenidos a un nevísimo video El día de hoy vengo a hablarles de juegos, ya sea de terror, zombies, demonios Pues se viene Halloween, así que algunas recomendaciones me pidieron en algún directo sin más preámbulo ¡Empecemos! Ahora, la primera cosa que aclarar es que yo no soy un super nerd de los juegos de terror De hecho, muchos de estos juegos a mí no me dan miedo Pero tienen la vibra, ya sea de zombies, de demonios, la ambientación Y pues los considero más que nada excelentes juegos Algunos sí son survival horrors Así que bueno, comencemos la lista directamente con Resident Evil 4 Y es que si es que hay una saga survival horror que a mí me encanta Tiene que ser Resident Evil Fue muy difícil elegir solo dos juegos de Resident Evil Porque hay muchos que me encantan El 7, el 8, 1, 2, 3, etc, etc ¡No hombre! A veces soy una cosa pero bárbara Pero bueno, si hablaríamos de los mejores de los mejores Sin duda de algunas, el 4 es una obra maestra Y pues sí, es el juego que revolucionó de hecho los juegos de acción en tercera persona Poniendo la cámara al hombro El juego es fantástico Tiene una historia bastante genial Leon se va a España ¡Hostia joder! A rescatar a la hija del presidente de los Estados Unidos Y pues ahí se encuentra con un culto que está usando como parásitos Para convertir a ciudadanos en unas especies de zombies que ellos llaman ganados Hay múltiples villanos El juego es largo Es muy interesante Es muy rejugable Madre mía que me ha encantado Obviamente yo tengo aquí la versión de Play 2 También lo tengo en Wii Lo tengo en Play 4 Jueguenlo donde mejor les parezca Porque el título, ya saben Capcom lo ha porteado a todo lado Obviamente las mejores versiones van a ser las de Play 4, Xbox One, PC Porque están ya remasterizadas Con mejores texturas y toda la cosa Traten de conseguir esas Definitivamente les va a encantar Sin embargo para mí he patado en el primer puesto Entre los mejores juegos de Resident Evil Está también Resident Evil 2 El remake Y es que el juego original es muy bueno Pero este lo enaltece a un grado brutal Donde lo inició todo, ¿no? Entonces Leon, que es un policía novato Llega a la ciudad mapache A la ciudad raccoon Raccoon City Y aquí pues se topa con que todo está plagado de zombies Mr. X le persigue Se conoce con Claire Redfield Fantástico Muchos rompecabezas El juego es brillante Deberían jugarlo cuando puedan Definitivamente Dos joyitas Que bueno Yo no sé si es que hoy en día Hay alguien a quien todavía recién vivo Le da miedo Yo cuando era niño ciertamente sí Ya voy a hablar de una anécdota más adelante El siguiente que quiero recomendarles Es un hack and slash Pero es Devil May Cry Que si hablamos de la saga Devil May Cry Creo que mi favorito es este Devil May Cry 3 De hecho es el que cronológicamente es el primero Porque aquí Dante está guambrito Está jovencito Pueden ver esa cara de niño Básicamente aquí Dante tiene que enfrentarse a su hermano Verge Hill Aparece una como torre de Babel En medio de una ciudad Y tienes que ir subiendo Enfrentándote a enemigos Es chéverísimo El juego es muy bueno La ambientación Y la música A pesar de que no es un juego de terror Recuerdo cuando yo era adolescente Póngale ahí puber Puberto Si me daba un poquito de Triqui Triquicuelas Jugarlo No Si me daba Chuta Es que hay demonios por aquí Hay insectos Uf La ambientación Es muy buena El siguiente que quiero mencionarles Es Death Space Muchos juegos de Death Space son buenos Pero me quedo yo con el primero Death Space es básicamente Resident Evil 4 Mezclado con Metroid ¿Qué? Tiene un gameplay muy parecido al de Resident Evil 4 A la vez que Tiene la ambientación de Metroid O sea Estás en una estación espacial Completamente aislado Enemigos pueden salir por todo lado Oh Dios mío Tiene una atmósfera de aislamiento tremenda Literalmente te sientes solo Atrapado en este lugar Con estas criaturas Death Space Recomendadísimo Gran juego De hecho Ya sabrán que viene un remake en camino Pero Yo creo que el original Todavía logra Tener esa magia Que le hizo a la saga popular En primer lugar Creo que ha envejecido muy bien Death Space Deberían probarlo El siguiente que quiero comentar Es Alien Isolation Y este nunca me voy a cansar De recomendar No sé si necesariamente Le consideraría un juego de terror Ciertamente puedo ver Algunas personas teniendo miedo Con este título Es un survival horror Juegas como la hija Si saben las películas De alguien La protagonista es Ellen Ripley Entonces aquí juegas con la hija Amanda Ripley Ella está buscando A la madre Entonces llega A una estación espacial Que se parece muchísimo A la Nostromo De la primera película De Alien Y pues Tienes una estación Enorme Para explorar Múltiples niveles Tiene bastante Backtracking O sea Es un título Donde puedes volver A zonas muy muy iniciales Del mapa Y de hecho deberías volver Porque hay coleccionables O hay objetos Que puedes recolectar Tienes un alien Que te está persiguiendo Todo el juego Si bien bueno Después aparecen más El título El título más allá De la ambientación Que claramente Es un homenaje A alguien Yo diría Es una carta De amor A la saga Alien Si es que eres fanático De las películas Vas a adorar Este título Definitivamente Esta es una historia Que cuaja perfectamente Entre las películas Uno y dos Hermosísimo Alien Isolation Pero más allá De la ambientación Creo que es sólido O sea Si es que no sabes Nada de Alien Si es que pues No has visto ni una película Igual disfrútalo Igual juégalo Vas a encontrarlo Muy interesante Porque el gameplay Es excelente Sega y Creative Assembly Hicieron algo fantástico En este juego Especialmente con la criatura El alien Que al comienzo Es como una especie De nemesis Que te persigue Y no tienes con que Derrotarle Entonces tienes que Tratar de distraerle Hay otros enemigos adicionales Hay robots Hay humanos Etcétera Muy genial El siguiente que voy a recomendar Es Eternal Darkness Pero este juego Si diré No añejado También Este juego Si lo diré Para probarlo Es necesario un poco de Nostalgia O haber jugado Títulos de la época Para comenzar Tiene una mecánica De control Estilo tanque Que se llama Si ustedes han jugado Los primeros Resident Evil Sabrán como es la mecánica De tanque Es un poco difícil De acostumbrarte O de regresar a eso Por eso digo Ah no añejado También Este es un juego Que creo que amerita Un remake Pero mientras tanto Puedes disfrutarlo Creo que te vas a encontrar Con una historia Muy interesante Claro que muchos De los elementos Que eran de terror Psicológico De este juego Ya no aplican tanto Hoy en día Pero aún así Creo que es una obra maestra Es muy genial Y ya que estoy hablando De juegos de NQ Meto aquí El remake Del primer Resident Evil Dije que no iba a poner más Pero hombre Es difícil No poner más juegos De Resident Evil Jueguenlo Brutalísimo Hablando de hack and slashes Otro que quiero recomendar Es Pau Dante's Inferno No necesariamente Este juego te va a dar miedo Pero pues Si yo lo hubiese jugado De niño Capaz que si me hubiese dado miedo La ambientación Es que hombre En este juego Vas directamente al infierno Vas a los nueve círculos Del infierno Pasas que por el círculo De la glotonería De la lujuria Etcétera Etcétera Cada círculo Tiene su propia temática Y los enemigos Tienen sus temáticas Realmente a mi me fascinó Cuando yo probé este juego Dije Wow Es muy bueno En gameplay Es God of War Es básicamente Muy 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 Inspirado en God of War Por eso yo siempre le digo Es el hijo bastardo De God of War Es God of War En el cristianismo Básicamente Porque es muy inspiradísimo Toma bastantes elementos Y no aporta mucho Nuevo al género Pero La ambientación Las cinemáticas Te lo vende Definitivamente Dante's Inferno Es genial Y de hecho Creo que donde el juego Realmente Consigue Su propia identidad Es en la estética Y es que La cantidad de enemigos Que tiene Es brutal Los archidemonios Los bebés sin bautizar La glotonería Etcétera En fin Pruébenlo Definitivamente Les va a encantar Luego de eso Quiero hablarles De Outlast Y es que Outlast Es definitivamente De esos juegos Que llegó Y dio un aire fresco A los survival horrors Que habían perdido Como que la dirección El camino Entonces vino Outlast Y dijo Saben que No voy a tener armas Lo único que puede hacer El personaje Es correr Va a haber algunas zonas Muy oscuras Así que el personaje Tiene que usar Su cámara Para ver En la oscuridad Pero la cámara Funciona a pilas Así que tienes que estar Atento en el escenario Para conseguir más pilas Porque cuidado Se te acaben las pilas Si estás en una zona oscura Básicamente juegas En el papel De un periodista Que llega A un asilo psiquiátrico Y tiene que descubrir Que carambas Ha estado pasando aquí Como han estado experimentando Con estas personas El juego es creepy El juego es Bastante terrorífico Tiene también Bastante terror psicológico Tiene bastantísimo De eso Súper recomendado La secuela también Es muy buena Que es Outlast 2 Pero definitivamente El primero para mí Es de los que Me dejaron muy sorprendido De lo genial que era Y bueno Outlast fue tan épico Que miren ustedes Hasta después Capcom dijo Con Resident Evil 7 Pasemos la perspectiva A la primera persona Creo que veamos ahí La influencia De juegos como Outlast O inclusive el propio Amnesia Si bien no puedo recomendar Amnesia Porque nunca he jugado Un juego de Amnesia Chinchat Luego de eso Quiero recomendarles Rápidamente The Last of Us Ya saben No es de terror Pero tiene una historia épica Grandes personajes Una cantidad enorme De enemigos Y tiene esta temática Como que de zombies Si bien aquí son infectados Múltiples clases Gameplay muy bien logrado Una obra maestra Por parte de Naughty Dog Definitivamente Prueben Creo que En esta temática De Halloween Queda bastante Otro juego Que quiero recomendar Es Until Dawn De Playstation 3 Y miren Supermassive Games Ha hecho juegos muy geniales Últimamente Publicados por Bandai Namco Principalmente Pueden también Tratar de probar El Man of Medan El House of Ashes Que salió recientemente Son muy buenos Pero definitivamente El primero que deben probar Es Until Dawn Y es que este juego Es literalmente jugar Un slasher film Un slasher film Una película slasher Son como las de Jason Que Halloween Que Freddy Krueger Que Scream Ya saben La típica y clásica película Donde un asesino Está persiguiendo A un grupo de personas Y les va matando Uno a uno Eso es Until Dawn Es directamente Un homenaje A todo este tipo De películas Tienes un grupo De adolescentes Que van a una cabaña En las montañas Y la cosa Se empieza a complicar Porque aparece un asesino Hay otras criaturas Que también son Bastante peligrosas El gameplay Es extremadamente sólido Hay este efecto Llamado mariposa En el cual Pues tus decisiones Pueden determinar Que personajes De estos Sobreviven O mueren Hay algunos finales En los que Puedes hacer que todos Sobrevivan Otros en los que Muy pocos Sobrevivan Etcétera El juego es muy bueno Este juego hizo Que Supermassive Games Se convierta En uno de los estudios Que hay que prestar atención Porque hicieron Algo más espectacular Que Quantic Dream La verdad sea dicha Quantic Dream Claro que Durante un buen tiempo Sacaron sus excelentes juegos Como Heavy Rain Y la 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 Pero definitivamente Supermassive Games Llegó y dijo ¿Saben qué? Voy a revolucionar Lo que ustedes han estado haciendo Y lo hicieron muy bien Y bueno Aquí en este punto La gente dirá Kenk ¿Cómo puedes hacer un video De juegos de terror O zombies Demonios Sin un Silent Hill Esta es la cuestión Lo que ahora Vas a decir Piénsalo Con cuidado He jugado muy poco Silent Hill Para recomendar Alguno Y aquí es la anécdota Que les iba a decir La cuestión es que Cuando yo era niño Los juegos de terror Me daban mucha miedo Y definitivamente Silent Hill Uff Olvídate La mera ambientación Me asustaba demasiado Como para intentarlo jugar Y Resident Evil Lo mismo Resident Evil Fue cuando empecé A ver las películas Ya un poco más crecidito Las vi Y pues me fasciné Por Resident Evil Y ahí empecé A jugar los videojuegos A Adicionales Recomiendan Les ha gustado Mi lista Sé cuál sea su opinión Espero verla Allá abajo Obviamente va a haber Muchísimos juegos más No se olviden de suscribir Para más actualidad Del mundo del gaming Y nos vemos conmigo En el siguiente ¡Suscríbete al canal!